El bandoneón recorre estremecidamente escotes y columnas vertebrales aprisionado por guitarras de amplio radio, por profundas y agónicas guitarras El bandoneón estira su indolencia y su ronca sonoridad, marina trasplantada Hay un instante frívolo cuando baila la gente, hay un momento turbio en el que desfallezco Hay un minuto roto en el que todo es llanto, por detrás del violín apunta la esperanza Una leve esperanza, densamente imposible, sé que no has de volver, la mujer canta Sé que no has de volver, la noche sigue, sé que no has de volver, la canción huye, la canción huye Borracha y sollozante hacia la calle donde el duro reflejo de unos vidrios helados La rechaza y la triza contra el suelo, sé que no has de volver, la mujer canta Sé que no has de volver, la noche sigue, sé que no has de volver, la canción huye, la canción huye Borracha y sollozante hacia la calle donde el duro reflejo de unos vidrios helados La rechaza y la triza contra el suelo